Oh yeah, la society, ah, Luigi 21 Plus, Mr. Mr. O, sabe mal de, andino Se alitan porque saben que después de las doce, let's do it Donde quiera que llegan se roban la atención, single lady Son tres amigas que casi nadie las conoce Pues tienen un brillo único y sin discusión Y llegan con soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención Soporte, muchas tratan de imitarlas y no hay comparación Soporte, porque donde ellas pisan, llaman la atención Soporte, muchas tratan de imitarlas, pero no hay comparación Son un combo de tres amigas, tienen una competencia de la más que beba Se dan los shots de tequila y ni se arremillan Fuman con cojones, también se pastillan, se guillan Andan bien locos en la discoteca, están bien buenas y todas hicieron las tetas Si convences a dos, te las llevas a las tres Weekend de bebida, droga y mucho sex Toda la noche de Mbose, es un Buna Endow Otro Philly prendió, todavía no entiendo ¿Por qué cogen unas notas tan cabronas? Oh no, y andan con la mente en el flow No tienen horas de llegada, son unas veteranas bonitas Con carremalas juntitas no se separan VIP, encendidas disfrutándose la pista Muchos hombres la ligan, cuando ven la movida No se pierden en un party, no son de papi y mami Ninguna tiene novio, ninguna con grillete Mujer independiente, tiene muchos pretendientes Siempre provocas y batallando mentes Llegan con su porte, porque donde Ellas pisan, llaman la atención Soporte, muchas tratan Limitarlas y no hay comparación Soporte, porque donde Ellas pisan, llaman la atención Soporte, muchas tratan Limitarlas, pero no hay comparación Llegó el rebaño, la color a la bruna Y la del velo gataño Suspí que esta es la tema, hace daño Tres amigas con mil enemigas Los hombres se le bregan Como a la miel la hormiga En la pala barriga Se dio club y se fatiga A su corita edad Ya matan la liga Se conocen todos los nombres de los títeres Las tres tienen títeres Les gustan los títeres Pues, ahí es que yo me introduzco Le digo mi nombre, le hago Y le produjo Bella que obruzco A la otra la busco A mi casa la conduzco Y en el cuarto rojo la machuco Y llegan con su porte Porque donde ellas pisan Llaman la atención Soporte, muchas tratan Limitarlas y no hay comparación Soporte, porque donde ellas pisan Llaman la atención Soporte, muchas tratan Limitarlas, pero no hay comparación Bandino Luigi 21 Plus Oye, sí Estamos puestos pa' esto En P.B. Records Los mejores leyesistas de enero Se hace Poker Wild Coach Music Impulse Durán de Coach También lo que está tremendo Andan sueltas, revueltas Estamos sueltas y revueltas Tienes dos amigas pa' presentar Que bellaqueo Hay que se inventan Yo ando con Maldi Que rápido se presta